¿Qué es la Zona Franca? ¿Qué es la Zona Franca? El sector privado y el sector gobierno hemos logrado posicionar a las zonas francas en un sitial de preponderancia entre todos los espacios de creación de empleo y de crecimiento económico. Esto va a traer a todo el país el verdadero progreso y el desarrollo que merecemos para el presente y especialmente para el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!